que tiene quedado, la verdad, un propósito de prohibida cuando ha comenzado el partido cuando se empate a hacer eso, porque España debería realizarlo, estoy ganando ahora, entonces, en el momento, un partido, gracias a todos. Bueno, pues, ojo, que en España Béfica, en este instante, eh, en España Béfica, ya está la mano de España, en la segunda parte, España 1, Béfica 1, en este europeo, con sus jóvenes, vaya, con una colección, con una de las hechos, que se nos cuenta el partido, en este, al lado, eh, ya lo he puesto más. Sí, vaya, no se lo hace, eh, con Patia 1, hasta luego Béfica 2, ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.